Hola, ¿cómo están todos? Mi gente, estamos aquí para un nuevo video programa para el canal Al pez cocodrilo se le acaba de meter el mismo diablo Bueno, cuando le hablo de este tema, ¿por qué al pez cocodrilo se le acaba de meter el mismo diablo? Es debido a que el pez cocodrilo ha agarrado todos nuestros peces Koi Y se le ha comido a todo y a cada uno la cola Como saben, en un video anterior les mostré que el pez cocodrilo se viera desarrollado demasiado Y lo que hicimos fue que lo pasamos para un estanque más grande Donde estaba el pez gigante y donde estaban los peces Koi Este pez cocodrilo ha empezado a atacar a todos los peces Koi Por donde empezó a atacarlo a todos los peces Koi fue principalmente por la cola Se le comió a todito la cola Ahora se va a hacer un poquito más difícil poder reproducir lo que son los peces Koi Ya que los machos se pueden desplazar más rápido cuando tienen la cola más larga El pez cocodrilo lo que ha hecho es que se ha poseído por el mismísimo diablo Como le digo en este video Se le comió a toda la cola y le voy a mostrar en este video Que le ha hecho el pez cocodrilo a todos nuestros peces Koi Peces Koi que teníamos en excelente condición Y este pez se acaba de poner agresivo Este video será dedicado para que ustedes no mezclen lo que son sus peces Koi Con lo que son los peces cocodrilo o que tengan mucha cuenta Esto es lo que él ha hecho con todos nuestros peces Koi Acaba de comérsele toda la cola Mirenlo ahí donde está y bien grande que se ha puesto este animal de pez cocodrilo Como ustedes saben tiene un serrucho en la boca y por eso puede comerse y morder a cualquier tipo de pez Así que vamos allá de una vez Bueno mi gente en este nuevo video les voy a mostrar el día que al pez cocodrilo se le metió el mismo diablo ¿Por qué le digo esto? Es debido a que nuestro pez cocodrilo empezó a comérsele toda la cola a todos nuestros peces Koi Ustedes saben que en un video anterior les mostré como estaba este pez Que este pez estaba pequeño Entonces estaba en un estanque donde no podía estar Y lo echamos aquí en este estanque donde tenemos los pez Koi y el pez gigante El pez gigante nunca se ha revelado con ninguno de los peces A pesar de que si el pez gigante Vamos a mostrar el pez gigante por aquí para que vean Los que no lo han visto lo van a ver por aquí como está nuestro pez gigante Ahí tenemos nuestro pez gigante Si el pez gigante por alguna razón de la vida le da para morderme Y llevarme un pedazo de carne Lo puede hacer cuando él quiera y a su antojo Pero el pez gigante nunca por más grande que ustedes lo han visto Aquí tenemos los peces Koi legendarios Y todo por más grande que ustedes lo han visto Lo que es nuestros peces Koi Y el pez gigante nunca en la vida ha atacado ninguno de estos pececitos Pero lo que es el pez cocodrilo se le ha metido lo que se llama el mismo diablo en persona El pez cocodrilo empezó a morder todos los peces Koi Y les voy a mostrar que ha hecho el pez cocodrilo El desorden, el desastre, descomunal, sumanoide Esta bestia de pez cocodrilo lo que hizo con nuestros peces Koi Agarró a toditos, a todos y cada uno de ellos Y empezó a saborearle la cola Se le comió toda la cola a toditos nuestros peces Koi Ustedes saben siempre vivimos mostrándoles los videos de los peces Koi Como ven el avance y todo esto ¿Cómo perjudica esto a nuestros peces Koi? Si los peces Koi están bolo, volanta, están todo ello Lo que va a suceder es lo siguiente A nuestros peces Koi se les va a hacer muy pero muy difícil poder nadar Vamos allá, vamos a ver si puedo agarrar este blanquito con rojo aquí Para mostrarle la cola y lo que él ha hecho Vamos a ver, miren, aquí agarró a este pez Koi Y le cortó la cola, observenlo, aquí mismo De este lado Vamos a ver si lo puedo agarrar Miren aquí, donde le cortó el fleco de la cola Mirenla, ese fue uno de los que el pez cocodrilo agarró Ejemplo, mirenle esta gilacha aquí A donde está Se pueden ver las gilacha ahí Eso fue lo que hizo el pez cocodrilo Pero le voy a mostrar uno que está un poco más detallado A pesar de todos los Koi Que fueron alrededor de casi 50 Koi Que este animal subacuático Vamos a ver Tentunoide acabó con nuestros peces Koi Ahora se va a hacer un poquito más difícil Poder reproducirlo Debido a que los machos tienen que caerle atrás Así es que nos perjudica esto En lo que es la reproducción del pez Koi Bueno, y aquí está lo que le hizo El pez cocodrilo Miren aquí donde tiene la cola El pez Koi Observen ahí Como este Agarrado Y le ha agarrado Y le ha cortado la cola A nuestro pez Koi Observenlo ahí Mirenlo ahí Este pez cocodrilo Lo que hizo fue Un total de solen A todos nuestros peces Koi Este animal Lo que hizo fue Que se le comió Toda la cola Si ustedes observan En lo que fue Un video anterior Donde les mostré Lo que era Reviviendo los tres peces Koi Podemos observar Más que claro Que los peces Koi Tienen la cola Un poquito mordida Mucha persona de ellos Mucha persona se pudieron Dar cuenta de eso Ustedes saben Cómo fue que adquirí el pez Koi Que hice Un intercambio Con un pana Que lo tenía en una cintena No lo podía tener Y por eso mismo Agarré Y hicimos ese cambio Bueno Aquí tenemos Nuestro pez Gigante Ustedes saben El pez gigante Pero Hay algo En esto ¿Qué ha sucedido aquí? Con el pez gigante Miren El pez gigante El pez cocodrilo No lo atacó Muchos me preguntarán ¿Por qué el agua Está tan bajita? Le tenemos que drenar el agua A nuestros peces Para que nuestros peces Estén mejor Recuerden eso Drenarle el agua A los peces Eso ayuda mucho A que sus peces Se puedan desarrollar Y no se le enfermen Drenenle el agua Cuando tengan tiempo Bueno Si al El pez El pez cocodrilo Solo pudo morder Un poquito Aquí Miren Le pudo morder Solo un poquito El flequito Pero Parece Que nuestro pez gigante Como yo le dije Este pez Tiene en la boca Como que si se había inyectado Aceite de avión Mirenlo ahí Como está Su super boca Y todo Uff Gracias por hablar Como tú estás Que loca contigo Dime a ver Bueno Entonces Si el pez Si al pez gigante Le da Para atacar Al pez cocodrilo Al pez cocodrilo No le va a ir Muy bien A pesar de que El pez gigante Tiene la escama Un poco más dura Que lo que es El pez Que lo que es El pez cocodrilo Le voy a mostrar Aquí Como está Este animal Del pez cocodrilo Para que ustedes vean Como Ha Ha crecido Y su mandíbula También Bueno Este lado Ya lo tenemos Atrapado Ahora si Podría ser Un poco Mejor Observenlo aquí Como está Nuestro pez cocodrilo Señor mandú ybuloides Mirenlo aquí Este animal Miren la fuerza Que tiene ya El animal de comunal Que ha adquirido El pez cocodrilo Lo que ha hecho Este pez Aquí Bueno Actualmente Creo que no le puedo meter La mano Porque si le meto la mano Creo que Me puede morder A su entrojo Ahora mismo Miren ahí Si se le pueden ver Los dientes A este Animal Voy a hacer Que le voy a ver Si le puedo Introducir Un palito Para que ustedes puedan ver Como este animal Tiene Todos estos dientes Si ese animal Le da para morderme O destrozarme El dedo Lo puede hacer Cuando él quiera Vamos a ver Si lo puedo atrapar Se puede bajar un palito No aparece un palito Por ahí Yo mal un palito Un palito Un palito Ok Tenemos un palito Por aquí Vamos a ver Si le puedo Si le puedo abrir la boca Para que ustedes vean Como este animal Ha acabado casi Con todos los peces Bueno A veces Un pez Y lo tiene tranquilo Sentando Que iba a ser tranquilo Y eso Que los peces aquí No lo dejo pasar hambre Miren aquí En la boca Ya Dos peces aquí No lo dejo pasar hambre Vamos allá Yo mal Miran aquí Como le pueden ver Todos los dientes A ese animal A esa bestia A esa bestia A su vacuada Ahora mismo Se me hace difícil Poderle Abrir La boca A ese animal Y en lo que hizo Fue que agarró Todos los peces Y lo mordió A todito Este pez cocodrilo Ya lo tenemos que mover Para otro estanque Debido a que está demasiado violento Y eso es lo que ha hecho este pez Con todos nuestros peces Coi Lo empezó a atacar Mire aquel Como está aquí Vamos a ver este Que este ha sido uno De los que más Lo ha atacado Este está Totalmente Bolo bolo Volante Hasta este Totalmente Miren aquí Ustedes vean que hizo El pez cocodrilo El pez cocodrilo No se lo comió a ellos Porque No podía Pero si no se lo hubiera comido Miren como empezó Con la cola Y todo Ya le estoy dando La demostración Que lo tenía Aquí Ya lo saqué de un estanque Lo volví a echar aquí Solo para mostrarle eso Y al pez cocodrilo Tengo que llevármelo De aquí Esto fue El desorden Que hizo el pez cocodrilo Aquí en el estanque Yo ustedes saben No mezclen pez cocodrilo Con peces coi Porque Eso es Lo que va a suceder El pez El pez cocodrilo Lo que ha hecho Es Que ha acabado Con todos Con todos Nuestros peces Bueno Miren este Que tenemos aquí también Que se está Bien pelado Lo malo de esto Es que los peces No pueden nadar Tan contentos Como Estaban acotumbrados A nadar Miren este otro Este cálico Como le ha mordido Toda la cola Bueno Este hembra Por lo menos Lo más difícil De esto es Que Al ser hembra Esta si Le puede caer Atrás Un macho Pero un macho Sin cola Como está este Se le hace difícil Poderle caer Atrás A una Una hembra Ustedes saben Que los peces Tienen cola Para poderse mover Un poquito Más rápido Bueno mi gente Ya ustedes saben Nunca Mezclen Lo que son Los peces Los peces Cocodrilos Con sus peces De acuario Eso Tenemos los peces Coy Tenemos los tiburones Por aquí Que están grandísimos Y vamos a ver Si puedo atrapar Alguno de ellos Solo para mostrárselo Miren como Se movió Ese animal Vamos a ver Si puedo agarrar Este tiburón Siempre hay que Tratar de agarrarlo Por atrás A los tiburones Para que no se muevan Mucho Es la forma Más rápida De poder Acapar un tiburón Este tiburón El tiburón Está Este tiburón Está violentísimo Bueno mi gente Ya les mostré Lo que ocurrió Cuando mezclamos Lo que fue Nuestro pez cocodrilo En el estanque De los peces Coy Si ustedes pudieron ver Como este pez cocodrilo Se le comió Toda la cola A nuestros peces Coy No era lo que queríamos Pero Eso fue lo que él decidió Por eso tenemos que agarrarlo Y sacarlo de este estanque Porque ese animal Está demasiado agresivo De aquí me despido Y hasta luego De aquí me despido